Se acerca la navidad y con ella una de las películas más típicas de esta temporada, Mi Pobre Angelito. Una película que todos llegamos a ver alguna vez, a menos de que hayas vivido debajo de una piedra. Su trama ya todos la conocemos, sin embargo, al ser una película ya de culto ha generado con el tiempo algunas locas teorías que te dejarán pensando. Y una de esas locas teorías te la traje hoy. Así que no me enredo más y empecemos. En Mi Pobre Angelito Kevin, sus hermanos y sus primos le tienen mucho miedo a su vecino el viejo Marley, un anciano que riega sal en la nieve y del cual se dice que mató a su familia, o eso es lo que dice el hermano mayor de Kevin. Aunque Kevin después descubre que esto no es verdad, pero según un usuario de Reddit asegura que Marley es en realidad Kevin del futuro, que regresa para alterar la infancia trágica que tuvo. De acuerdo a la teoría, es por esto que Marley salva a Kevin de ser asesinado por los bandidos en el final, permitiéndole reconciliarse con su familia, algo que Marley solo logra hacer cuando ya es un anciano. Y según esto, el anciano logra regresar del pasado para salvarse a sí mismo de una muerte segura. Y si lo pensamos un poco, podríamos decir, ¿cómo es que el viejo llega en el momento justo cuando Kevin está a punto de ser torturado? Sin duda algo que pensar. Pero en fin, una teoría corta y abierta al debate. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta loca teoría? Y si el video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.